Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. Padre Somarriba, denuncia a pastores mercenarios. Pide por ovejas asesinadas en Nicaragua. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. El sacerdote Marco Somarriba ofició en Miami, Estados Unidos, una misa en memoria de las víctimas mortales de la dictadura de Ortega y Murillo. El oficio religioso tuvo lugar en la iglesia católica Santa Ágata. El sacerdote desde el púlpito emitió un mensaje contundente en contra de los líderes que en vez de servir atentan contra sus pueblos, tal como lo hacen las dictaduras que oprimen a sus ciudadanos. Se presentan como líderes, pero en realidad, en vez de servir, buscan su propio interés. A cualquier precio, huelen a sangre y no les importa que se derrame sangre inocente. Algunos de ellos tienen hasta un modo inteligente de hablar. Creen que consiguen engañar a la gente con su astucia, consiguen miembros para su charco, el cual no será garantía asegurada. Se debe de diferenciar entre buenos pastores y los mercenarios que solo destruyen vidas, sociedades y países. El pastor bueno tiene una relación recíproca y no unilateral con sus ovejas, no dictatorial. Hay comunicación, diálogo que edifica y entra por la puerta. A diferencia de mercenarios y salariados que sartan por la cerca y actúan en la oscuridad, El buen pastor, su mayor preocupación es que sus ovejas tengan vida en abundancia. En cambio, el asalariado mata a las ovejas, a los niños, los queman junto con su familia, solamente porque no son de su redil, potrefacto y maléfico. El buen pastor cuida de sus ovejas, no las abandona. A Jesús le preocupan las ovejas que sufren acoso, las ovejas asesinadas a sangre fría, por las bestias que las devoran. Mientras, a los asalariados mercenarios no les importa si la oveja se alimenta o no. Los asalariados mercenarios de su pueblo son cobardes cuando ve algún peligro huye para salvar su vida o busca que lo protejan con todo lo posible para que no se les toque. Esta homilía ocurre en el contexto del sexto aniversario de la rebelión de abril del 2018 y que fue reprimida con fuerza letal por el régimen de Nicaragua. En esta semana, se ha visto intentos del régimen para lavarse la cara de que existe libertad religiosa y cinco líderes pastores evangélicos firmaron comunicados para expresar su apoyo a la dictadura en la narrativa de que existe plena libertad de curto. Pese a la persecución, cárcel a sacerdotes e incluso de los mismos evangélicos, actualmente hay trece misioneros de Puerta de la Montaña presos en Nicaragua. Los pastores o líderes hambrientos de poder del dinero son los que viven con la sed de sangre inocente. Son líderes que no sirven. Lo que les importa es mantener a cualquier precio su posición, ya que nunca han trabajado y nunca han sudado una gota de sudor de su frente. Y así ganarse el pan de cada día. Los mercenarios y asalariados son violentos y no respetan los derechos. Existen líderes autoproclamados y encaramados a punta de las mañas, trampas y violencia en los puestos de donde se impone y deciden quién vive y quién muere, desde donde decide quién y qué tipo de oveja tiene que ser la suya y cómo comportarse bajo la doctrina que no respeta la vida. Ni los derechos de los inocentes. Son borregos que siguen a cualquiera sin pensar, sin sentido de dirección y que se dejan manipular para acechar, acosar y dispersar. Han echado por la borda todo rasgo espiritual en ellos. Han echado fuera de su vida todo sentido de humanidad, llenándose de todo aquello que es anti-espíritu, anti-Dios, anti-pastor. Han dejado atrás a un lado los valores morales y afectivos por ventajas económicas, sociales y políticas, afirma el sacerdote. También dejó un mensaje de unidad. El buen pastor es un ejemplo de unidad. Es importante que la iglesia y pastores que siguen a Jesús nos demos cuenta de que el rebaño se mantenga unido. El sacerdote también se refiere a las personas que, aunque trabajan al servicio de los otros, no actúan humanamente. Se ocupan de los hospitales, de las comunidades o países, en los asilos de ancianos, en los colegios, en los servicios públicos, en las parroquias. Algunos lo hacen por amor, otros apenas por un salario, para poder sobrevivir. A estas personas los otros no les interesa de verdad. Tienen conducta de funcionarios, de asalariados, de mercenarios. En el momento del peligro, son los primeros que salen corriendo, porque las ovejas no son de ellos, los niños no son de ellos, los vecinos no son de ellos, los fieles no son de ellos. La única posesión es la avaricia. La maldad cuestiona el padre soma arriba. También recordó la homilía del Papa León XIII sobre la persecución a la iglesia católica. Seguirá siendo perseguida y se van a dispersar de rebaño, dice. Si no los matan, los expulsan, como a tantos obispos y sacerdotes han sido deserrados de rebaño bajo su cuidado, haciendo alusión a decenas de religiosos perseguidos, encarcelados y deserrados. Desde Nicaragua. Hermano y hermana, yo te invito a compartir esta gran humilía del padre Soma Rivas. Y es muy contundente contra los dictadores de Ortega y Murillo. Y, sobre todo, contra cualquier dictador o persona que tenga un pensamiento diabólico. Yo también los invito a manifestarse por medio de los comentarios. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde hoy, mañana y siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!